El alcance o scope en inglés es hasta donde llega el valor de una variable y dependerá de donde está declarada. Y el alcance de las variables dependerá de los cuerpos del código. A la derecha vemos un ejemplo de un script de Python con una variable que será global y un for con dos variables locales. La primera se declarará dentro del cuerpo y la segunda es la que se declara en la cabecera para cada elemento deliterable. En Python los cuerpos se definen con el sangrado, la identación, una tabulación o cuatro espacios, siendo la línea inmediatamente superior la cabecera del cuerpo. Existe un cuerpo principal sin sangrados o con sangrado cero, depende de como queramos verlo, que engloba a todo lo que es el propio código del script, cuya cabecera será el nombre del fichero con el código Python, que será el que se ejecutará. Tienen cuerpos el script general y las declaraciones compuestas. Las declaraciones compuestas en Python son los bucles, las condiciones ifs, el control de excepciones try-step, las funciones, las clases, entre otras. Hay dos tipos de cuerpos a los que le aceptará de diferente manera el alcance de las variables. Los cuerpos secuenciales y los cuerpos eventuales. Los primeros, los cuerpos secuenciales, son aquellos que al llegar la ejecución hasta dicho cuerpo, se ejecutan inmediatamente si la cabecera lo permite. Estos son el cuerpo del script propio, el del bucle, el de las condiciones if, los controles de excepciones try-step u otras envolturas como width. Los cuerpos eventuales, sin embargo, son aquellos que solo se ejecutan cuando la cabecera es llamada o instanciada. Estos son los cuerpos de las funciones, las clases o las corrutinas async, que no se ejecutan inmediatamente cuando la ejecución llegue hasta el cuerpo, sino que serán los cuerpos que quedarán a la espera de un evento que llame a la cabecera. Los cuerpos no tienen por qué ejecutarse. Por ejemplo, un bucle cuyo iterable tiene cero elementos nunca se ejecutará. O una condición if-else solo ejecutará uno de sus cuerpos. E incluso el cuerpo del script no se ejecutará si nunca ejecutamos nuestro script de Python. En este vídeo vamos a ver los cuerpos secuenciales, para el script general y para el bucle for, de manera análoga para el bucle while y resto de cuerpos secuenciales. Para nuestro ejemplo de la derecha tendremos dos cuerpos, el cuerpo del script y el cuerpo del for. Es interesante ver que en el cuerpo del script se engloba el cuerpo del for. Y eso es importante, pues define su relación con el cuerpo padre y el cuerpo hijo. El padre será el que engloba a los hijos. En Python escribir el nivel de sangrado, cuatro espacios o una tabulación, es una línea del código. Lo convertirá automáticamente en el hijo del padre que le engloba. Visto como árbol de nodos, se podría definir que el cuerpo del for es hijo del cuerpo del script que sería el padre. Existen dos tipos de variables que son relativas al cuerpo donde se declaren. En este ejemplo hay tres variables declaradas. Una variable global en el cuerpo del script y dos variables locales dentro del for. Una en su cuerpo y otra declarada en la cabecera. Estas son las variables locales y variables globales. Una variable local es aquella que solo puede ser alcanzada por su propio cuerpo. Y una variable global es aquella que puede ser alcanzada por su cuerpo y el cuerpo de sus hijos. Es decir, esta variable que he llamado variable global y le he asignado el texto global, podríamos utilizar su valor en el cuerpo del script que es el cuerpo donde está declarada. A lo largo de todo este ejemplo utilizaremos la variable imprimiéndola por la consola con el método print. En este caso es sencillo, imprime el texto global, justo después de su declaración. Dentro del for también podremos imprimir esta variable global, pues el cuerpo del hijo tiene acceso a las variables del cuerpo padre. Y podremos modificar la variable global desde dentro del cuerpo hijo. En este caso le voy a reasignar el texto mod. De modificación, para simular una modificación de la variable global. Si la imprimimos justo después, veremos que la variable global muestra efectivamente el texto mod. Y fuera del for, es decir, fuera del cuerpo del hijo, y vuelta al cuerpo del script, el padre, si imprimimos la variable global, veremos que ha sido modificada por nuestro hijo. La modificación de variables globales dentro de los hijos es muy útil para extraer información del hijo, pero a su vez hay que evitar la modificación de variables globales dentro de los hijos, ya que complica la revisión del código. Quiero decir, como buena práctica, y salvo que no quede otra, una variable solo se ha de utilizar en el cuerpo donde ha sido declarada, aunque muchas veces necesitaremos extraer información con las variables globales, así que piénsalo bien antes de utilizar las variables globales y que sean mínimas. La variable local está limitada a su cuerpo donde se ha declarado, es decir, no se debe utilizar en el cuerpo del padre bajo ningún motivo, solo en el cuerpo en el que ha sido declarada. En este ejemplo, la variable local le he asignado el string local, que podremos utilizar dentro del cuerpo, por ejemplo, con el método print imprimiendo por consola el valor que guarda la variable local, que en este caso es el texto local. Si intentamos imprimir la variable local en el cuerpo del padre, nos dará un error, aunque en Python permite el uso de las variables locales fuera del padre, después de declararla dentro del hijo, que se ha ejecutado secuencialmente antes, pero es muy mala práctica de programación, pues si no se ejecuta el cuerpo, nunca estará declarada, por ejemplo, que el iterable esté vacío, y dará error el programa, porque no estará declarada la variable que he llamado variable local. Por otro lado, hacer esto dificulta la lectura del código, al tener que buscar la variable declarada en otros cuerpos. Si quisiéramos extraer la información de la variable local, fuera del cuerpo, del bucle, for, podríamos utilizar la variable global. Inicializaríamos la variable global en el cuerpo del script, anon, por ejemplo, asignando dentro del cuerpo del hijo la variable local a la variable global. Sería la forma ideal de extraer su valor, y lo podríamos imprimir en el padre sin problemas, pues estamos utilizando la variable global. Por otro lado, las variables declaradas en la cabecera del for, son también variables locales, para usarse dentro del cuerpo que sigue a esta cabecera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!